Y ahora hablemos de Mariano Wong, un destacado karateka nacional que ha sido alumno además de Akio Tamashiro y él ha sido elegido como el ahijado número 34 del programa Padrinazgo del Instituto Peruano del Deporte. Él, recordemos, el año pasado ganó medallas de oro en el Panamericano y Sudamericano Juvenil en la modalidad de Catá. A sus cortos 13 años, el karateka Mariano Wong Alfaro ha obtenido títulos significativos para su carrera y es además el más pequeño en la historia del karate peruano en convertirse en campeón Panamericano Juvenil de Karate. Entrena desde los 7 años y ha sido alumno del también campeón Akio Tamashiro. Luego de años de esfuerzo, al fin llegó la recompensa. La empresa Vinifan, a través del programa Padrinazgo, adoptó al pequeño campeón, que a partir de ahora recibirá 500 dólares mensuales de parte de sus padrinos y una suma similar de parte del Instituto Peruano del Deporte. Cabe destacar que Mariano se convierte en el ahijado número 34 de este exitoso programa que espera llegar a los 50 a la mitad del año. Estamos llegando a 34 chicos que están apadrinados y ya están 6 en que lo vamos a hacer en los próximos días. O sea, estamos llegando a 40. Nuestro objetivo es 50. Y consiste en que el padrino da un mínimo de 500 dólares mensuales y cuando él da los 500, el IPD da otros 500. Entonces son mil dólares por mínimo que queda cada ahijado.